En días pasados en el Issste suscitó una negligencia médica en la cual una paciente en labor de parto pierde a su pequeño. El parto se atrasó, falleciendo el feto dentro de sus entrañas. Un día tuvo que pasar para ser atendida. Cuando le brindan atención médica a la madre, el producto ya se había perdido. Buscando información para saber qué hacer en estos casos, acudimos al Ministerio Público de la Agencia Especializada de los delitos contra la mujer. En los casos en que, evidentemente, dada la gravedad o lo delicado de la situación, del caso, que no es hecho el conocimiento de la autoridad, sea Fiscalía Especializada o cualquier agencia del Ministerio Público, los hospitales, los directivos tienen la obligación de hacer del conocimiento a sus médicos, que en estos casos hay que turnarlos. Y al hacer una omisión, al haber una omisión de esa naturaleza, por supuesto que es procedente una investigación de los motivos por los cuales no se canaliza el asunto. Añadió que el área designada para la creación de los delitos cometidos por los médicos se encuentra ubicada en la Procuraduría General del Estado de la Ciudad de Oaxaca. Primeramente realizarse, abrirse una averiguación previa y establecerse la responsabilidad en que haya incurrido, pues evidentemente hay una penalidad. Entonces, en la Procuraduría General de la Ciudad de Oaxaca hay un área especializada para la atención de delitos cometidos por médicos. Finalizó con la invitación para que las mujeres no caigan sus demandas, ya que hacer valer sus derechos es una acción respaldada por las autoridades correspondientes. Invitar a la ciudadanía a efectos de que, bueno, si hay un agravio en sus personas, pues acudir a presentar la denuncia correspondiente. Aquí estamos trabajando en apoyo, en defensa de los derechos de la mujer. Con imágenes de Iván Nava, informó para GM Noticias, Cecilia Ordóñez.